Buenas noches. Creo que no admite discusión que la jornada de hoy en la mayor parte de las regiones españolas ha sido la más fría del otoño tanto en su parte nocturna como en la diurna. Pero vamos más lejos y nos atrevemos a pensar que algunos de esos valores registrados tanto durante la madrugada como incluso ya cuando el sol despuntaba estarán al término de la temporada ya cuando el invierno termine entre los más bajos. Pero antes de pasar a esos valores termométricos observamos como cada día un par de imágenes del satélite Meteosat. Una correspondiente a las 8 de la mañana. Cielos casi despejados o despejados en la mayor parte de las regiones. Tan solo núcleos nubosos en algunas zonas de las más orientales donde se han producido algunas precipitaciones en el transcurso de la jornada. Vemos otra imagen correspondiente a las 6 de la tarde y tampoco nos ofrece grandes variaciones. Ya digo que en algunos puntos de Andalucía en su parte oriental, en Ceuta, en Melilla y también en puntos de las comunidades de Murcia y de Valencia se han recogido cantidades que oscilaron entre inapreciables y unos cuantos litros por metro cuadrado. Y ahora ya si pasamos a las temperaturas. Observamos primero las más altas, las máximas registradas y vemos que por supuesto en ningún punto de la península se llegó a los 18 grados. Valores estos que observamos, sobre todo los primeros, aceptables. Pero también nos encontramos con máximas de 2 grados en Burgos, en Ávila, en Pamplona, en Vitoria y un grado en Soria y Teruel. Y ahora nos vamos al capítulo de las temperaturas mínimas, las más bajas registradas durante la noche pasada, que es donde realmente puede decirse que existe noticia. Las heladas fueron numerosas y fuertes y ahí observamos como en muchos puntos fueron temperaturas un tanto bajas. Pero dentro de estas mínimas hay que resaltar la de Ávila. Vemos en el mapa previsto para mañana al mediodía que el centro de las altas presiones se va aproximando a la península. Estamos, por lo tanto, de lleno dentro del radio de acción de este anticiclón, que al ir variando su posición debe hacer que los vientos poco a poco vayan girando. No obstante, todavía en esta zona de la península, es decir, el cuadrante noreste, los vientos tendrán procedencia nororiental o noroccidental, concretamente, en el Valle del Ebro. Y la presencia de esa borrasca en este mapa previsto un tanto profunda, se halla tan lejana a nosotros que de momento, por supuesto, no nos afecta. La situación, por lo tanto, es propicia para que las precipitaciones se mantengan ausentes en todas las regiones. Y es más, el predominio debe ser, como aquí señalamos, de cielos despejados o casi despejados de principio a fin de la jornada. Quizás haya algunos núcleos nubosos en los Pirineos, en el norte de Baleares, también en Canarias, en Melilla, en Ceuta y en el sureste peninsular. Y, por lo demás, lo más significativo en cuanto a estos meteoros, será quizás la presencia de la niebla en algunas regiones y en las primeras horas de la mañana. Y pasamos a ese otro capítulo importante que anteriormente comentábamos y que, sin duda, es ahora mismo lo más importante de nuestro panorama meteorológico, las temperaturas. En el transcurso de la madrugada próxima, previsiblemente, se van a producir nuevamente numerosas e intensas heladas en lugares del interior de la península y, sobre todo, en áreas llanas de Castilla y León y, por supuesto, en las zonas montañosas. Tanto en la meseta superior como en algunas comarcas de altura, habrá valores comprendidos entre los 5 y los 10 grados bajo cero. Las temperaturas diurnas, merced a ese giro que poco a poco, ya digo, que van teniendo los vientos, pues tenderán a subir ligeramente, por lo que las máximas en algunas zonas alcanzarán valores ligeramente, más altos a los del día de hoy. Pero en términos generales, por supuesto, que la jornada merecerá el calificativo de fresca y desapacible. En definitiva, unas características meteorológicas que a estas alturas del año, por supuesto, ya no nos pueden extrañar. Y pasamos a la evolución para los días siguientes. El jueves, día 24, el cielo estará parcialmente nuboso en el sureste peninsular. En Cataluña, en el norte de Baleares y en Canarias. Si se produce alguna precipitación en estas zonas, será débil y aislada. En el resto, deberá mantenerse despejado o casi despejado. Aunque también aparecerán bancos de niebla en algunas zonas, sobre todo del interior. Las temperaturas en esta jornada del jueves tenderán a subir, aun cuando todavía seguirán produciéndose numerosas heladas en el interior. El viernes, día 25, el cielo estará quizás nuboso en la mitad occidental de la península y poco nuboso despejado en la zona oriental y en los dos archipiélagos. Seguirán formándose bancos de niebla en distintas comarcas del interior. Habrá heladas, pero menos intensas y numerosas, y las temperaturas diurnas tenderán a subir de forma prácticamente general. El estado de la mar ha empeorado en algunas zonas, tanto del oeste como del este de la península. Vemos que en la tarde de hoy hay olas de hasta 5 metros, en San Vicente, en Cádiz, en Finisterre, en Vizcaya, y al este de Azores y de Argelia nos encontramos con un núcleo de olas de hasta 7 metros. Para mañana los vientos serán previsiblemente en Gran Sol del sureste. En esta zona habrá fuerte marejada aumentando a mar gruesa con áreas de muy gruesa en el suroeste. Este sureste en Vizcaya, fuerte marejada a mar gruesa con áreas de muy gruesa en la mitad occidental. Sureste en el Cantábrico, marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada en el noroeste. En Finisterre soplará sureste, fuerte marejada con áreas de mar gruesa y algunas de muy gruesa en el noreste. En Azores los vientos serán del suroeste en la mitad occidental y del sureste en la parte oriental. Predominio de la mar gruesa aumentando a muy gruesa en la mitad occidental con áreas de arbolada. En San Vicente, este sureste, marejada a fuerte marejada con áreas de mar gruesa. En Canarias, oeste suroeste, marejada a fuerte marejada. En Cádiz y Alborán, este, marejada aumentando a fuerte marejada con áreas de mar gruesa. Noreste en Palos y Argelia, marejada con áreas de fuerte marejada. Y en Baleares y León, noroeste, fuerte marejada a mar gruesa con áreas de muy gruesa. Aunque algo tienden a subir las temperaturas, la jornada de mañana se caracterizará por el ambiente frío. Y por supuesto, la madrugada próxima será de abrigo. Muchas heladas y algunas de ellas bastante intensas. Buenas noches. Repsol exporta gasolina a los Estados Unidos como para que circulen durante seis meses todos los...